Diputados afirman que el actuar dentro del Congreso del Estado ha sido positivo y regular, así lo refiere Edgar Salomón Escorza, actual presidente de la Gran Comisión, y el diputado Víctor Hugo Islas, quienes desmienten haber tenido poca participación en la incorporación de iniciativas a ley, definen respeto por el grupo parlamentario, sin embargo ambas partes definen haber emitido propuestas. Presenté los vehículos escolares gratuitos, presenté lo de la ecología y el medio ambiente dentro de muchas de ellas, y la fracción a la que correspondía no tuvo ni la valentía ni la firmeza de que esas propuestas llegaran plasmadas en una iniciativa de ley. Porque también estamos ocupados a responder a nuestros distritos, pero siempre con la obligación de responderle a nuestros representados y a nuestro Estado. Para Teleformo La Puebla informó Diana. López Díaz.